Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a preparar pan árabe casero. Pesamos la harina de trigo, la llevamos a una vasija, agregamos el aceite de oliva, sal, el jugo de medio limón, diluimos la levadura en agua tibia, la agregamos, mezclamos, añadimos el agua y comenzamos a mezclar sin parar por lo menos 10 minutos hasta que logremos integrar muy bien todos los ingredientes, que no haya grumos y que quede una masa lisa y un poco pegajosa. Nos ayudamos con la mano, le damos vuelta la masa dentro del recipiente y pequeños golpes. La tapamos, la llevamos al lado del fuego y la dejamos que doble su tamaño. Después de esto colocamos harina de trigo sobre el mesón y sobre el rodillo, dividimos en dos la masa, retiramos el gas oprimiendo, amasamos y alisamos con el rodillo hasta que tenga un centímetro y medio de diámetro, cortamos círculos con un pocillo, unimos como vemos aquí dos partes de esta masa, únicamente por los bordes, no tocamos el centro, la llevamos al horno y la dejamos dorar y cocinar a temperatura media. También podemos cortar con cuchillo en la forma que queramos o al lado, cuadrado, triangular, colocamos una sartén al fuego, cuando esté caliente colocamos allí el pan, tapamos con otra sartén del mismo tamaño, colocamos el fuego a medio y dejamos cocinar hasta que estén dorados. También podemos dividirlo en trozos y colocarlo en horno tostador o en horno convencional. En este caso lo estamos haciendo en horno tostador. Dejamos también cocinar a fuego medio, aquí ya está el primer pan que hicimos, el redondo, que se parecemos a un pan pita, lo abrimos con un cuchillo por el centro y lo rellenamos, puede ser con falafel o con el relleno que ustedes deseen. Aquí ya está el otro pan listo, retiramos la tapa, está dorado y listo para servir. Este pan también acompaña muy bien el falafel. Y el último que nos quedó más crocante, porque lo hicimos un poco más delgado, que se puede acompañar con carne o falafel.